Vamos a demostrar que la palabra ganar se entrena. Esa frase del entrenador Javier Gandolfi gustó tanto a Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, que dijo que debería lucirse en algún lugar del complejo o del estadio. El nuevo entrenador de Independiente del Valle llegó para continuar con la línea del equipo. Tras la salida de Martín Anselmi, pretendían a otro estratega joven y con proyección, algo que Gandolfi cumple plenamente. Con 43 años lleva poco como entrenador, pero ya dejó su huella en Talleres de Córdoba. Pero mucho antes, hace 25 años, Gandolfi era el que recibía indicaciones de sus entrenadores, ya que debutó en River Plate, pasó por Talleres, Arsenal y fuera de su país estuvo en Jaguares y Tijuana de México antes de retirarse en Laté en 2021. Alargó su carrera como defensor hasta los 41 años y después de retirarse ya estuvo al otro lado. Fue asistente en Talleres en 2022 y asumió como entrenador de manera interina. No fue sino hasta este año cuando llegó a ser el entrenador principal, con el que logró una gran campaña e incluso lo clasificó a la próxima Libertadores. Sus equipos destacan por la intensidad, con extremos veloces y delanteros colaboradores, que no solo se quedan esperando en el área. Su sistema más utilizado puede ser el 4-2-3-1, algo que buscará adaptar en Independiente y en lo que trabaja para poder potenciar toda esta próxima temporada. Por su trabajo y regularidad, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, lo calificó como uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino. Incluso desde River Plate querían que forme parte del cuerpo técnico de Martín de Michelis antes de que lo nombren entrenador. Sin embargo, Gandolfi dirigió su camino por sí solo y los resultados avalan su trabajo. Javier tiene manejo de grupo y capacidad de liderazgo. Vivió junto a nosotros todo este recorrido de refundación del club. Desde su última etapa como jugador, cuando casi no le tocó jugar, fue un testimonio de compromiso con el grupo. Ya se veía en él a una persona con cualidades y aptitudes para ser LDT. Fue lo que dijo Pasi para el diario Perfil de Córdoba. Gandolfi no deja nada al azar y por eso siempre estuvo inmiscuido en otras áreas, como es el scouting, el departamento de nutrición, psicólogos y el área médica para saber cómo se maneja cada área. Todo es importante para el rendimiento de los futbolistas. De esta forma consiguió formar un plantel motivado y comprometido. Como mencionó el rueda de prensa de la presentación, el día a día es muy importante para la competencia llevada al límite entre sus futbolistas. Ya en la cancha esta intensidad se ve reflejada para poder conseguir todos estos resultados. El argentino sabe leer bien los partidos y desde Argentina destacaron mucho esta habilidad. También cuando se trata de hacer cambios, sabe hacerlo con claridad y acierto. Todos estos ingredientes hoy esperan que sepa amalgamarlos para poder mantener a los rayados en lo más alto, donde por lo general están ya acostumbrados a estar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué futuro le ven a independiente con este DT? Dejenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.